La Palabra del Señor Hoy estamos leyendo del primer libro de los Reyes, capítulo 10, del 1 al 10. La reina de Zabá oyó hablar de la fama de Salomón y fue a ponerlo a prueba, proponiéndole unos enigmas. Llegó a Jerusalén con un séquito imponente, con camellos cargados de perfumes de muchísimo oro y de piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, les puso todo lo que tenía pensado. Cuando la reina de Zabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que había construido, los manjares de su mesa, los aposentos de sus servidores, el porte y las libreas de sus camareros, sus coperos y los holocaustos que ofrecían la casa del Señor, se quedó sin aliento y dijo al rey, realmente era verdad lo que había oído decir en mi país acerca de ti y de tu sabiduría. Y así continúa esta narración tan interesante, la reina que viene, que habla con Salomón, va descubriendo, pero aquí, como va concluyendo esta partecita, es lo más importante. Esa sabiduría y esa grandeza que Dios te lo ha dado. Queridos amigos, ¿cuál es importante, Ginayema? Porque aquí va hablando de tantas cosas lindas. Primero, el hecho de exponer, dice, sus enigmas, a los que Salomón fue capaz de responder, dice, a todas sus preguntas. Número uno, evidentemente que siempre encontramos soluciones para los problemas que tenemos. Pero después también comienza a describir la riqueza, la organización. Porque esto significa, queridos amigos, el ofrecer instituciones, el ofrecer entonces lo necesario para poder llegar a la dignidad de los habitantes de un pueblo. Es decir, cuando está hablando aquí, está describiendo a sus camareros todas las construcciones y cómo se comportaban. Entonces significa que han llegado a la dignidad de los hijos de Dios. Y eso necesitamos para nuestra nación, eso necesitamos para nuestras familias, eso necesitamos sobre todo para nuestras instituciones. Pidamos esta gracia especialmente y vamos a procurar, escuchando la palabra de Dios, sobre todo, imitar estas virtudes tan interesantes que nos presenta hoy la palabra de Dios con la figura de Salomón. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.